La historia de la humanidad está marcada en bendición por personas, por comunidades que decidieron creer al Señor Jesucristo Nuestro mundo sería una anarquía total, un desastre total sin la iglesia, sin las voces proféticas de la palabra que prediquen hoy en día A tiempo y a destiempo, trata de hacerte la imagen, si aún con todos los creyentes que somos y la iglesia que existe Las predicaciones que escuchamos y que aprendemos y todo lo empapado que tratamos de estar vos y yo con la palabra Tenemos tantas luchas y tantas dificultades, cuanto más aquello que ni siquiera quieren saber nada No tienen ningún ativo de contexto en la palabra de Dios, no tienen ningún tipo de conexión espiritual con el Señor Cuánto más sería si hoy en día no hubiese voz del Señor para la gente, para la humanidad Sería terrible